Ahí estábamos con Víctor Hugo y Mario Jara Descansando un ratito aquí en Puerto Moro ¿Cómo estás Víctor Hugo? Muy excelente, estoy con la que ven Tres puntas Descansando un rato antes de la plantación Sí, nosotros estamos aquí esperando No nos lo llaman Después vamos a ir a nuestro tránsito A Ayuda a Puerto Moro aquí Y vamos a No lo metes a crecer Ojalá que nos estemos tan cansado Para que salgan mucho en las dos partes que hago Un saludo a toda la gente Que lo que es día a día en Facebook Y también en el truco de los datos que tenemos Hola Mario Jara, ¿cómo estás? Hola, aquí estoy en el Partido Colocólo Para las uniones de Tenecu Siendo horas para ir a la arena Te aprovecho de mostrar mi pieza Esto lo que tenemos acá vica al mar Porque ya tenemos el mall Allá en el crucero que viene llegando Bueno y esto es lo que tenemos acá los gatos negros Descansando antes del show, ¿cierto? Sí, exacto Vamos, antes del show Vamos para la arena, ¿ah? Listo, vamos para la arena Vamos para la arena Oh, oh, oh Vamos para la arena Oh, oh Chao, chao Vamos para el paracete Acá van Vamos para el miedo que tú lees Vamos a ver Vamos a ver ¿Estamos listos? ¿Va a Puerto Moro? Sí Ahora vamos entonces Todo bien, Víctor Todo bien, Víctor Aquí está Jarita Hola, chicos Un lindo amigo acá Macay ¿Saldó Currality? Vamos a un gusto Tenerse acá con nosotros Macay iPhone 12 En el mismo Ahí, no lo sé Ahí están nuestros amigos Amigos sueños Grupo sueños Un saludo a la cámara 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 Le vamos a tocar chicos Chau Ronald Chau Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Ronald Estamos aquí esperando Hola Estamos a las puertas De subir al escenario Como pueden ver Un alimento saludable Saludable Para mantener la dieta Para mantener la curva Jarita Saludable Hola, saludable Aquí están los chicos Los gatos negros Antes de salir al escenario Esto es el segundo Se mantenga hoy Vamos a hacer algo Arándalo Arándalo Un saludo a la gente Víctor Hugo Sí, saludo a toda la gente Del norte Ah, qué linda Maxa Rubén ¡Vamos a salir la mamita! ¡De aquí! ¡Vacha! ¡De aquí! ¡Vacha! ¡De aquí! ¡Vacha! El grito de la mujer El chino es firme Esa era Los hombres solteros Los que estaban arriba Los hinchas de la selección Chirera Suba en mano ¿Cómo dice? Sí, sí, sí Y nos Ginz ¡Ahí está, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y aquí le marito ¡He chinguitas! ¡Ai le vengo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ne foto! Sis ¿Cómo dice? 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 ¡Gracias!